Vamos a ver Es que claro Carisma tiene que caer si o si La Fuerza tiene que caer si o si Esto no me preocupa porque Yo soy usar muy poco el BATS Y bastante inteligencia Equivale a más puntos de experiencia Vale Pues sería muchísima carisma Para intentar evitar lo máximo Posible tener que usar la fuerza Y ganar bastantes puntos de experiencia Gracias a la carisma Mientras que por supuesto Puedo moverme Yo lo veo bien ¿Qué te parece? Para empezar Yo lo veo bien Y pensando que Venga Vamos a darle Perfecto Eso es todo Voy a llevar esto al refugio Felicidades por haberse preparado Para el futuro Gracias de nuevo Es por estar tranquilos Y bien se merece un poco de papel Por son y por ti Haría lo que fuera ¿Qué te parece? Mira las sombras Me voy a dar cuenta Tengo mis momentos Me gusta mucho la iluminación Y vas a flipar con la iluminación De... Del refugio Porque Yo ya me he hecho Todo el principio Con los mods Ya has oído a Cotsworth Ve ¿Qué hacen los hombres más importantes de mi vida? Gira un poco el móvil Le encanta ¿Cómo está mi pequeñín? Mucho mejor, ¿eh? Oye Después de desayunar Podríamos ir al parque un rato Parece que va a ser bueno Sí Estaría bien Señor Señora Deberían venir a ver esto Cotsworth ¿Qué pasa? Espérate ¿Por qué no? Lo recibes Sonidos de explosiones Estamos, estamos intentando confirmarlo Parece que hemos perdido la conexión con nuestros estudios Tenemos, tenemos informes que Repito, tenemos informes Que confirman que se han producido Explosiones nucleares en Nueva York Y Pensilvania Dios mío Si los mueves tú, sí Mola un montón la iluminación, tío Las sombras Ayúdame a volver a metarnos Quiero ver el verti verti Porque en teoría han cambiado A la puerta Los inscritos en el refugio deben Es asunto Si no estoy en la lista, no entro Voy a entrar Señor Voy a denunciar esto Si están en el programa, adelantense Necesitamos entrar Estamos en la lista Niño Imagino que vas a sufrir Que flipas Sobre todo al principio Gracias Buena suerte de Dios Que Dios nos ampare a todos ¿Qué le va a pasar a toda esa gente Que se ha quedado fuera? Sí, míralo No se detengan Suban a la plataforma Ha cambiado un poco Ha cambiado un poco Ya casi estamos Todo va a salir bien Os quiero A los dos Nosotros también te queremos ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Y te píralo abajo, acá! ¡Agárrate! Este trasto no puede moverse mal rápido ¡Si, en youtube se va a beber de la polla! Se va a beber muy bien No se preocupen. Vamos a dejarles a todos en su nuevo hogar. El refugio 111. Un futuro mejor. Bajo tierra, entonces... Mira este efecto de rayos, tío. No me lo puedo creer. Si hubiéramos salido un minuto más tarde, todos estaríamos... Hacérquese a la mesa y cojan un rastro. Hacérquese a la mesa. No podemos seguir avanzando hasta que se pongan los trajes. ¿Y ahora qué? Sigan al médico. Les mostrará el camino. Muy bien, ustedes tres. Síganme. ¿Ves? Este es nuestro nuevo hogar. Vaya por la sala de allí. Es una de nuestras instalaciones más modernas. No es que las otras sean malas, claro. Ha desaparecido nuestro hogar. Todo lo que tenía. ¿Señores? Mi madre y mi padre estaban en Washington. ¿Cuánto tiempo cree que estaremos aquí? Ya hablaremos de todo eso en orientación. Hay unos detalles médicos que debemos atender antes. Ahora, en cuanto pase todo lo que tiene que pasar, mira la iluminación. Vas a flipar. Pues todavía no has visto nada. No, 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 no. Acá, no... No, no, no. Ya está. Ya está. Estamos bien. Todo va a salir bien. Ven. No, 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 no. Es mi niño. Deja al niño. No te lo voy a volver a vivir. ¡No! ¡No! ¡Yo saldrá conmigo! Vale. Vale. Todavía no me he girado Ahora se viene el cambio de iluminación Que te estaba diciendo Ahora los bunkers Si que van a dar miedo Ahora los bunkers si van a tener el efecto Que querían que tuviera Mira esto ¿Qué por qué? Eso lo bastante odio Fallo en la anulación de la salida de emergencia Póngase en contacto con el delegado de mantenimiento de boarding No lo voy a probar No lo voy a probar No lo voy a probar No puedo controlar la actividad del personal científico El personal no debe desviarse de las tareas asignadas bajo ninguna circunstancia La insurubridad de la unidad de defraudaciones Se han considerado infracciones capitales El personal de seguridad está autorizado de usar fuerza letal Vale ¿Te podías descargar algo? No, no te podías descargar nada. ¿Y eso? ¿Qué? ¿Esas gigantes? ¿Qué demonios? Joder. ¿Qué? Bien, muy rico. Muchas gracias por el dinero. No, 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 no. Pregunta el millón. ¿Yo puedo conseguirlo? O sea, si yo vengo ahora con... Esto para quien no lo sepa. En su momento, no sé si estará solucionado o no. Si tú venías con albóndiga, le podías decir, cógelo, y lo recogías. Eso se puede seguir haciendo. Depende. A lo mejor decidieron trabajar y lo solucionaron, ¿sabes? Un terminal en algún lado. No sé si hay asombración. No sé si hay asombrado. No sé si hay asombrado. Un ¡Suscríbete al canal! No he visto ninguna skin que me gustase del Pit Boy, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!